Sobanzo a la pierna derecha, no sé muy bien si es entre desgarre o calambre, pero no pudo alcanzar el balón, se está preparando Jackson con el número 13, seguramente para entrar en sustitución ya Francisco con esa vista de águila que lo caracteriza, considera que no va a poder seguir y cuidado porque por ahí Ben Pech le estaba ganando la espalda a la defensiva de la batería, va a hacer el despeje Melia. Que ahorita lo que le urge a la batería es ya que se termine este partido con este marcador, es muy buen primer tiempo, un desapercibido segundo tiempo que deberíamos de, seguramente no lo quieren recordar, pero creo que es la parte de video que tiene que ver por fuerza, la directiva y los jugadores, bueno el cuerpo técnico y los jugadores, para como se dice en México para ver lo que no se debe de hacer, cuando tienes un partido ganado y que lleva sencillo, ¿no Esteban? Sí, claro. Definitivamente tenían el control, lamentablemente los cambios le afectaron, bueno la lesión, el bajo rendimiento, jugadores que tuvieron muy buen partido, el caso de Heinemann, el principio, el segundo tiempo, no mucha acción, los últimos 15 del primer tiempo tampoco. ¡Wow! Y fíjate que la defensa de la batería, no sé si de pronto le tiene miedo de rechazar estos disparos, porque un roce puede desviarlo y mandarlo hacia adentro. Muy peligroso. Pero Melia se la ha visto difícil con dos o tres jugadas, así que vienen medio complicadas y se la ha visto muy muy difícil. La toma Núñez, manda un disparo arriba de la portería, no, no era Núñez, perdón, era Emayar que trata de hacer la jugada y efectivamente entra Jackson con el número 13 en sustitución de Goodbein. Bueno, jugador que no le convence mucho a Francisco como defensor, creo que lo quisiera ver siempre más arriba a Goodbein Francisco, pero pues lo coloca el técnico como defensor y ahí es donde para mi gusto se desgarro. Sí, vemos que esas corridas por el lateral derecho le dieron resultado, pero ya cuando es mucho el trayecto que tiene que hacer ya en tres, cuatro corridas como las de hoy, se ve que se desgarró. Para mí se desgarró, no sé si fue que pisó mal o algo, pero él le avisó al ayudante ahí del técnico que tenía un tirón. Bueno, esperemos que no sea... Cuidado, 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 perdón, cuidado por ahí, Kaumann se estaba equivocando, más bien se equivocó, pero para su fortuna no hubo un buen remate. Y ahí va nuevamente el peligrosísimo José Herrera con esos tiros de esquina, con esos disparos que hace tan peligrosos y que hizo sufrir espantosamente a la defensiva de la batería, específicamente al portero Melia. Viene otro tiro de esquina, que buscaba por ahí el remate, tiene que rechazar con la cabeza. Geniel Bermúdez como puede, lo manda lejos el balón, bueno, no tan lejos. Y Heinemann también lo manda lejos Núñez, cuidado, un resbalón que le puede causar ahí una lesión. Luchas a la defensiva, pelea Núñez el balón, lo baja muy bien para jugar con Emaier. Emaier ve correr por ahí, del lado derecho trata de abrirse, ahí va entrando Núñez, no le suelta el balón, quiere ir más atrás con Gouye. Gouye, un cambio de juego para hacer correr a Jackson. Con estos cambios que hizo la batería, coloca de lateral, y es una posición que no le gusta a Geniel Bermúdez, lo coloca de lateral derecho. Baja Bolton a la central. Es justamente lo que iba a comentar, no, él no se siente bien ahí sobre, sobre lateral, y ese es el problema que está teniendo la defensa ahora. Es que no hay tanta firmeza en el, en el defensor, defensor central como la tiene el Bermúdez. Porque lo que pasa es que él también organiza la defensa, les habla, y... Uy, qué horrible jugadizo por ahí, Emaier poniendo en periódica, ¡ay, Dios mío! El portero Mel ya creo que está pensando en que tiene que ir rápido a ver la pelea, porque está en otro canal completamente. Es un muy buen arquero, lo pudimos ver el sábado pasado, lo vimos en este primer tiempo. El sábado pasado sacó dos, tremendo disparo, muy bueno. Y halagábamos justamente demasiado la actitud del arquero, pero hoy en este segundo tiempo, mejor que no le tiren nada cerca. Sí, háganos el favor, no sea tan malo, no le tiren muy cerca, porque está muy, muy peligroso. Continúa el equipo de azul, hacia adelante, el equipo de rayas amarillas y negras, perdido. Y bueno, Esteban, desafortunadamente cuando entra Nunes, entra cuando el equipo ya está totalmente desubicado. Cuando ya está en otra cosa, y Nunes se ve obviamente y lógicamente perdido. Claro, todo el equipo está desordenado. Lamentablemente no encuentran la línea, están con esa inquietud, con esa frialdad que quieren mantener el resultado. No están saliendo, no están jugando, están todos defendiendo. Otra vez se queda en el suelo Heinemann. Una jugada que hizo equivocada. Y ahí toma el balón Nunes. Nunes levanta la vista, ve a Heinemann. No, Heinemann también está mal. Heinemann también está mal. Y ahí se queda. Porque el defensor nada más manda el balón hacia afuera, porque se está quejando el hombre lobo. Y ahora sí, ya no hay cambios. Pensé que con tres quedaba el cambio, ya dividieron cuatro cambios por parte de la batería. El pase que le dio Nunes me parecía que estaba bien para jugar rápido. Y no lo alcanzó Heinemann. Bueno, pues, regalan el balón como tiene que ser, porque el equipo azul lo mandó afuera precisamente para ver a Heinemann. Pero ya, estoy seguro que ya no hay cambios. Cuatro ya son demasiados, Esteban. No, ya no. Ya no hay cambios. Ningún calentamiento previo en la banca. Ya hay que aguantar los últimos doce minutos. Y en un centro, viene un remate por arriba de la portería. Ogunseye casi lo hace. Y mejor vamos con nuestro patrocinador, que es Taller, los amigos. Desde la defensa, la pintura, lo que usted necesite, lo encuentra en Taller, los amigos en la Rimón Road. Regresamos con Taller, los amigos. Bueno, Bermuda es convertido como en tres defensas, ¿eh? Porque los errores que está cometiendo la perdida defensa central de la batería con Comin y con Bolton, que regresó, o que lo mandaron a la defensa central. Nunes ha tenido que correr la milla para poder controlar este balón. Y ahorita la batería desconocida. Una batería completamente diferente a la del primer tiempo. Y pues, como dice Esteban, los doce minutos están haciendo muy largos. Va a entrar Ferrer con el número diecinueve. Y se va Riff con el treinta. Diecinueve, Ferrer. El cambio del equipo de Charlotte Carolina de El Norte. Minuto treinta y cinco de este segundo tiempo. La batería sigue ganando dos goles por uno, pero cada vez más encima y más cerca del empate. La semana pasada le dije a Esteban, perdón, a Francisco, que le estaba provocando las malas cosas de la batería. Y creo que el que la está provocando hoy soy yo, porque cada vez lo veo más cerca. Desgraciadamente me da mucha tristeza decirlo, pero cada vez veo más cerca al equipo azul de hacer el empate. Y que la batería haga un gol, lo veo a años luz de que sea una realidad. ¡Wow! Sí, definitivamente el equipo de Charlotte tiene más presión, más presencia, más ordenado. Está metiendo la pierna más fuerte. Y el equipo de la batería, ustedes pueden apreciar por las cámaras, están diez jugadores dentro del área defendiendo. Va a ser el saque de banda Rady, rechaza la de la defensiva. Nunes a nadie, obviamente, nada más hay que mandar el balón lejos. Lo controla Dolby con todo el terreno para ver. Mandaba un buen pase hacia el lado derecho que rechaza la defensiva de la batería. Y no hay nada para nadie, todavía la batería sigue ganando dos goles por uno. Y recuerde que puede ver los partidos a través de WWW, o perdón, WWW, el Sol980.com. El próximo partido, sábado 8 de mayo a las 7 y media de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos. Desde donde estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Específicamente en la isla Daniel, en Carolina del Sur, pegadito a Charleston. Con una belleza de puente que los une. Impresionante para llegar al famoso downtown o la parte central. La avenida principal, la zona principal del histórico Charleston. Sede o lugar donde inició y terminó la famosa guerra de secesión de los Estados Unidos. Cuando el norte y el sur eran enemigos y terminaron como amigos ganándolos. Mira, fui a la escuela. Fui a la escuela. Sí, señor. Yo me decía que salía solamente de fútbol. No, 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 fui a la escuela. No, hombre, y en diciembre pasado que estábamos viajando precisamente a Charlotte para ver a las Panteras en el fútbol americano. Me enteré de otra parte de la historia, que más adelante se lo voy a decir para que veas. Y me lo dijo un niño de ocho años. Vale. Me la dijo un niño y me sorprendí. Viene otro tiro de esquina, el remate estaba solo. Y el defensor, el defensor se voló. El delantero trató nada más de estorbar al portero, que sí lo logró, pero rozó el balón y lo manda arriba de la portería. Y el equipo de Carolina del Norte cada vez más cerca, cada vez más cerca de empatar este partido, que sería un golpe muy fuerte, muy fuerte. ¿Van a hacer un quinto cambio o qué está ocurriendo? Sí. Se va a entrar Connors y se está... Connors por Haineman. No, no, Connors se entró con el número 5. Cinco cambios, Dios mío. Se fue Darren, entró Connors con el número 5. Y entró por la batería. Bueno, se fue Haineman. Ya no me alcanza el papel para apuntar tantos cambios, ¿eh? Geniel. Geniel totalmente desubicado en esa posición. Luyye. Nunes, que está haciendo funciones... Claro, penal, perdón, falta. De que está haciendo funciones de creativo, porque en la batería se quedó sin creativos. Hasta el momento no. Se quedó sin creativos. Y en el primer tiempo tenían creativos, pero no... Se apagaron. Sí, sí, sí. Se fue Armstrong y habría que meter a alguien del... Más o menos de la misma capacidad, pero no. No lo hizo así. Mejor no le comento. Ya hice nota. Ya hice nota. Sí, sí, sí. Que están jugando absolutamente a nada. El número 19 que entró... ¿Cómo se llama el número 19, Esteban, de la batería? Coleman. Levi Coleman. Coleman, que fue el autor del gol de la victoria, precisamente Carolina del Norte, hace dos semanas que arrancó el torneo. Y fíjese, la batería va de líder en su grupo, con siete unidades, producto de dos victorias y un empate. El empate fue precisamente en casa. Y el equipo que lo sigue es precisamente Carolina del Norte. ¡Oh! Entrada bastante fuerte y complicada. Cuando estamos llegando al minuto 40 de este segundo tiempo, a cinco minutos, de que la batería se lleve una victoria... Pues, eh... Sufrida. Muy sufrida. Muy, muy, muy sufrida, eh. Y bueno, para no sufrir tanto, vamos con nuestro patrocinador. Se llama Row & Associates. Si usted necesita el seguro para su auto, le buscan el mejor presupuesto, el seguro para su casa. El seguro que usted necesita es en Row & Associates, en la Rivers Avenue. ¡Bien! ¡Oh, la de caír, la de caír! ¡La deja ir! ¡Qué bárbaro! Tenía todo para meter ese pase que le hizo por ahí precisamente. Coleman entró a toda velocidad el jugador Maple, pero no puede empujar el balón, que nada más... ¿Qué? Pasea por enfrente de la portería. Exactamente. Buena frase. Se pasea sin arquero, totalmente solo. Era solamente tocarla, pero lamentablemente nadie estaba en esa posición. Exactamente. Y algo que hay que aplaudirle a la gente que viene al estadio es precisamente a ellos. Le ponen ahí en tiro de esquina, está gritando, apoyando y pues poniéndole todo alma, cuerpo y corazón a que la batería salga triunfadora. Y que apenas con un acercamiento de tiro de esquina, la gente hace un gran escándalo. Hay otra oportunidad, otra oportunidad por parte de la batería. Y en el centro no lo da. ¡Ahí lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Núñez, lo empujan! ¡Esa es falta! El árbitro dice que no hay nada. Para mí sí. ¡Claro! ¡Claro! Es que a lo mejor ese árbitro viene de las Panteras de Carolina del Norte y es fútbol americano. Por eso no entiende muy bien. ¡Ah, puede ser eso! Eso debe ser porque lo detuvo como pudo a Núñez y... Ese fue un tackle de rugby, ¿eh? ¡Clarito! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Clarito! Y por cierto, debo reconocerle a la gente que nos ve a través de internet que yo el rugby lo vi aquí por primera vez en vivo. Por televisión lo había visto, no lo entendía y le cambiaba. Pero aquí lo vi en vivo y seguí sin entenderlo. Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y mi amigo Esteban no me quiso explicar, estaba muy ocupado. Explicándole a otra persona. Y en ruso, creo, le estaba explicando. A él, no canta de intimidad. A otro, a un muchacho que tampoco lo entendía. Oiga a los ingleses cantando porque aquí esta zona es de ingleses. De hecho, el dueño del equipo es inglés. Tiene un centro largo. Ahí... Y en el rechazo como puede. Gullelo pelea. Oiga a los ingleses cantar. Gullelo nuevamente. Claro, alejando el balón como puede. Coleman. Ahí la tiene Mayer. ¡Mayer! ¡No llega Nunes! Mayer sin verlo. Le corrió el balón. Y Nunes iba muy atrasado y se enoja a Fuller. Y casi avienta a su auxiliar porque... Estuvo cerca. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Y ahora está cerca por el otro lado. Cuando el jugador Ogunseye hace lo posible también por hacer... Está cerrando muy bien este partido. Toma y Daka. Nada para nadie por los dos lados batallando. Luke va a disparar. Va a disparar. Se le queda el balón atrás entre tres. No logra pasar. Va a recuperar Coleman. Ahí tiene Nunes que lo hace correr. Nunes no es muy bueno para eso. Y lo aclaró. Que para correr no era ese otro tipo de juego. Coleman se le acerca y le dice algo ahí como que... Como que apúrate y el cubanito Bermúdez convertido en un pulpo porque... Nos tiró a Darcy. Tiene razón Francisco. Por cierto, hace rato que no haces ningún comentario porque seguramente estás muy emocionado con este Toma y Daka del partido. No, vemos que estos últimos siete minutos se despertó la batería de nuevo. Llegó, tuvo la posibilidad de convertir que hubiese sido bueno ya para quedarse tranquilo con un 3 a 1. Pero bueno. Cuidado, viene un centro peligrosísimo. Duda el portero. Afortunadamente está muy chaparrito. Ogunsegui se le va. Como decían ustedes un ratito antes, un triunfo sufrido. Todavía quedan... Que harán unos tres minutos que irán a... Que vayan a dar la creación, quién sabe. Así que esperemos que se pasen lo más rápido posible. Tres minutos exactamente. Tres minutos. Estamos llegando ya en este momento al minuto 90. El árbitro auxiliar aún no levanta la paleta. Pero ya vimos que la tiene con el número tres. Tres minutos que se le van a hacer eternos a la batería, Francisco. Sí. Y cuando estemos con Núñez le vamos a preguntar realmente cuál es el puesto que él juega. Y a qué juega. Porque lamentablemente entró rápidamente. Se contagió porque ha hecho bien poco y nada. No, no. Y Coleman se molestó. Se acercó y le dijo algo. Me imagino que le habría dicho. Hay que correr por el balón. Algo, algo hay que hacer. Y bien, dice Esteban. No está jugando a nada. Para mí no debe ser que la lesión que tiene le esté molestando. Porque si no, no lo pondrían. Debe ser que, como decimos siempre, cuando llega un jugador que todavía no se ambienta quizás. Porque tiene un estirpe de buen jugador y de dominio de fútbol. Pero todavía no lo hemos logrado ver. Oye, rechaza como puede. Lo complementa a Meppol. Ahora sí. Ahí va Mayer. Que a pesar de tener 90 minutos. Ahí va, la gente se levanta. Va Mayer, lo tiene por el lado izquierdo. Mayer se tarda. Dispara. ¡Gol! ¡Ay, caramba! Cerca, 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 cerca. Cerca, aunque hay que darle coscorrones porque tenía solitito, solitito a Coleman. Y nunca le tuvo confianza, Francisco. Sí, lamentablemente. Todos esperábamos que iba a hacer ese pase. Si lo tiene ahí de frente. Y solo. Muy bien ubicado. Y bueno, dijimos, aquí está acá con esto. Ya cierran el partido. Pero no fue así, lamentablemente. La gente se levantó emocionada. Y no pasó nada. Y cuidado. ¡Cuidado! ¡El portero! ¡El portero! ¡El portero se convierte en el héroe del partido! Con esta jugada, definitivamente, Esteban Melia entregó. Ahí arriesgó el físico. Y con esto se lleva el aplauso de la gente. Y todo lo que dijimos de que no se veía bien. Ahora, Mayla, cuidado que Zeus va al remate. Esteban, y es un jugador muy alto. Se deja caer por ahí un jugador de azul. No, no, Bermúdez le pega. Bermúdez le pegó. Bermúdez lo empujó. Desde que estoy mirando la jugada, lo está siguiendo. Y con ambas manos le pega. Lo golpeó. Eso puede ser así. Y la amonesta. Sí, claro. ¿Tiene que ser penal? Es penal. Eso es penal. ¿Tiene que ser penal? Sí, pero el árbitro creo que... Están pidiendo mucho. Y no cubrió. Es un foul dentro de la área. ¿Tiene que ser penal? Uy, se la perdonó. Se la perdonó. Tiene el tiro de esquina. Pero nadie lo reclamó. Así es que ni te preocupes. Se vuela y tiene que correr. Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ahora sí. Ahí va a toda velocidad. Va Nunes, va Nunes. Puede disparar. No hay portero. Puede disparar. ¡A las manos del portero! Lunes se merece un boo definitivo de la gente porque... ¡Qué flojo! ¡Qué flojo! No, le pegó muy, muy, muy débil. No, y corrió con flojera. Sí, sí. Se sentió presionado. La gente se paró justo donde iba corriendo. Le pegó muy, muy suave. Pero me llama tan... No, pero yo quiero volver a lo que estoy discutiendo con Francisco. Francisco, ¿cómo le perdonaron ese penal al batería? ¿Qué es eso? Ustedes le piden mucho a este... Un paul con amarilla. Y no cobra penal. El árbitro entre semana va a cortar paso. Y ustedes quieren que se acuerde de que esa jugada es penal. Pero no es solo el árbitro. Es Charlotte completo. Es Charlotte completo. ¿Cómo nadie piensa en esto? Sí, sí, sí. Charlotte completo. ¡Se acaba! ¡Se acaba el partido y la gente aplaude! ¡La batería gana dos goles a uno! Y usted que nos ve a través del internet www.elsol980.com Por lo menos esperamos que se haya divertido porque nosotros lo hicimos muy bien. ¿Tu comentario final, Esteban? Bueno, un partido muy sufrido. Un partido entretenido. Los últimos cinco minutos lo aguantaron, lo aguantaron. Lograron. Tuvieron dos posibilidades muy claras para haber rematado, haber sacado un 4-1 fácilmente. Y lamentablemente no pudieron sumar los tres puntos. Que eso es importante porque es un torneo corto. La USL, segunda división. Y bueno, la gente se va contenta con un triunfo. Exactamente. Tu comentario también de final de partido. Francisco, no seas tan duro, por favor. No, no. Lo bueno que vamos a decir es que la batería sigue ahí en la punta. De cuatro partidos, tres ganados, uno empatados. No es mal el resultado. Así que, bueno, sufrió demasiado con este triunfo. Vimos una batería en un segundo tiempo, para mí, desorientada y cansada. Los noté como que agotaron toda esa energía en el primer tiempo. Y los cambios, ningún cambio resultó. Ninguno. Bueno, lamentablemente que uno cuando dice bueno, entra un jugador ahí, ya que está descansado, que va a hacer la diferencia, peor que el que sacaron. Entonces, bueno, pero yo creo que hay cosas para corregir. En un principio vimos que es bueno cómo se plantó la batería en el campo de juego. Y creo que si sigue tratando de llevar adelante un esquema, le van a seguir los buenos resultados. Bueno, pues ya escuchó los comentarios de Esteban Silva, de Francisco Ibarz, a nombre de don Edgar Ángel, en la producción. Toda la gente que trabaja para hacer posible que llegue a través de Azteca América este partido. Le damos las más cumplidas gracias y los invitamos el próximo sábado a las siete y media de la noche, tiempo del este. Desde la Isla Daniel, en el Blackwood Stadium, la batería, recibiendo otro equipo de la USL. En una cosa que esperamos que sea interesante, en la pantalla dice victoria. Y bueno, finalmente lo que es de rescata. La batería gana, está de super líder y a nombre de todos los que hacemos posible este programa, les damos las más cumplidas gracias. Que la pasen muy bien, mi nombre es Saúl Ramos, los esperamos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.